Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los deportes, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube y nuevo campeón mundial. Esas son las palabras que quería escuchar Emanuel Navarrete y finalmente las escuchó esta noche en el Madison Square Garden de Nueva York. Qué clase de actuación la de este boxeador mexicano que con 23 años venía por primera vez a pelear fuera de su país y francamente se llevó los aplausos, se llevó las palmas de todo el mundo porque lo hizo espectacularmente bien Emanuel Navarrete que es justo campeón de la OMB en las 122 libras. Pero vamos a explicar un poquito cuáles fueron las causas de esta pelea. Yo creo que este es el típico caso donde un boxeador que es el campeón equivoca el ritmo de pelea por completo porque tomando en cuenta la estatura, tomando en cuenta el alcance de Emanuel Navarrete, yo creo que Isaac Dockboe lo hizo todo mal, pero todo totalmente mal. Isaac Dockboe cada vez, las pocas veces que logró estar cerca, pegado a pegado, cuerpo a cuerpo con este hombre lo hizo muy bien, pero cuando se alejaba un poquito de Emanuel Navarrete, pues el mexicano hacía estragos del ganés, hacía lo que le venía en gana con esas extremidades largas, golpeando preciso y golpeando con potencia. La gran diferencia de esta pelea no fueron los golpes totales, sino los golpes de poder. 32% de golpes de poder para el mexicano, eso es altísimo en lo que uno tira. Tú puedes tirar ya, puedes tirar lo que tú quieras, pero cuando tú tiras el 32% de tus golpes de poder conectados, dice mucho de cómo está la pelea. También yo creo que Navarrete soñó tanto con esto que no dejó nada a la casualidad. A pesar de que se lesionó la mano derecha, a pesar de que no estaba al 100%, fue muy inteligente, esperando siempre su oportunidad, buscando el opening en el africano. Y el africano caía en su trampa una y otra vez. Las pocas veces, repito, que le fue bien fue cuando estuvo cerca de él. Cada vez que se separaba, venían serios problemas para Isaac Dogboy. Y tomen en cuenta que el triunfo de Navarrete tiene un valor tremendo, porque muchos colegas míos del premio, del gremio de la prensa, ya estábamos hablando de que era un candidato fuerte a boxeador del año. Tome en cuenta que comenzó venciendo a un mexicano como César Juárez, buenísimo. Después le quité el título a Jesse Magdaleno. Después vence a este japonés, Idenori Otake, que es un tremendo guerrero también. Venció a tres grandes oponentes, Isaac Dogboy. Pero cuando parecía que tenía ya el mundo en las manos, en la palma de sus manos, viene este joven mexicano que perdió a los 17 años. Y de ahí no ha vuelto a perder hasta este momento, que ha eslabonado una cadena impresionante de triunfos y que lo ha hecho peleando siempre en su tierra. Pero eso tiene un valor tremendo. Cuando decimos este Puget tiene un récord de tanto y cero, ¿dónde lo hizo? Este Puget tiene 40 y cero, ¿dónde lo hizo? Yo les puedo garantizar, porque he estado, porque lo he visto, porque lo he comentado en Bean Boxing, cuando tú ves un boxeador mexicano que tiene 25 y cero en México o tiene 25 y cuatro en México, es un récord hecho a sangre y fuego. Es un récord hecho con todo el sudor, las lágrimas y el esfuerzo de pelea a pelea contra rivales imponentes noche a noche. Y esto es lo que ha pasado con este Emanuel Navarrete. Fue creciendo en ese crisol, en ese horno de talento mexicano, venciendo a otros muchachos que como él también querían estar aquí en esta pelea del mundo. Fue avanzando en el camino y se ganó el derecho a retar al campeón del mundo. Un campeón del mundo que llegó horas antes de la pelea con una aura casi de invencibilidad. Un campeón del mundo que, vuelvo y repito, había enfrentado a grandes rivales y los había derrotado. Pero ahora chocó contra este joven mexicano que es el nuevo campeón. El nuevo hombre en las 122 libras. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa ahora. Porque ahora comienza un mundo nuevo para Navarrete. Ahora que hay otros guerreros también que querrán lo que tiene ahora en su poder. Lo que tiene ahora alrededor del cuerpo. Así que felicidades para Manuel Navarrete, el nuevo campeón de la OMB en las 122 libras. Vencedor de la Tormenta Real. Vencedor de Isaac Dockboy, México. Felicidades por tu nuevo campeón. Soy Jorge Ebro para Cerebron los Deportes. Sigue conmigo porque esta es tu casita de YouTube. Donde está lo más grande con lo más grande.